¡Hola, mis amigos! Es un placer para mí estar de nuevo en sus hogares. Y ahora les digo, ¿ya se aprendieron todos los acordes? Do, re, mi, fa, sol, la, si? ¡Muy bien! Así que esta vez les traigo los mismos acordes, pero en diferentes maneras. Y con ellos pueden tocar en grupos musicales, mariachi, pueden tocar en tríos. Así que los mismos acordes, pero en diferentes maneras. Así que amigos, no se me vayan sin darle like, comentar y por supuesto compartir. ¡Y vámonos al video! Muy bien amigos, sonamos Do mayor por supuesto. Y el otro es aquí. Lo vamos a detallar. Este aquí. Estamos con el dedo índice, tercer traste, primera cuerda. Luego vamos a estar trabajando en el quinto traste. ¿Ven estos dos dedos? Están en el quinto traste los dos. Pero vamos al dedo medio. Este está pisando la tercera cuerda. Seguido por el dedo anulado. Ahí estuvo. Y sonamos por supuesto desde la tercera hacia abajo. Ahora vamos con el otro. Y vamos a estar trabajando en el octavo traste. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Vamos a tender este dedo índice. En las dos cuerdas que es primera y segunda. Como ven, octavo, noveno y diez. Como les dije, este dedo está pisando nada más dos cuerdas. En el noveno traste, este dedo, que es el dedo medio, está en la tercera cuerda. Y enseguida, en el traste número diez, este dedo anular, está en la cuarta cuerda. Y sonamos desde la cuarta hacia abajo. Ahora seguimos con re mayor. Vamos a estar trabajando en el traste cinco y siete. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y estos dos van a ir en el siete. Como dijimos, aquí estamos en el quinto. En el sexto, tenemos el dedo índice, primera cuerda. Y luego, en el séptimo traste, tenemos el dedo medio en la tercera cuerda. Seguido por el anular, segunda cuerda. Y por supuesto, si quieren hacer el otro, está aquí. Tendemos este dedo así, en el quinto traste. Y luego, ponemos los tres dedos juntos. Los tres dedos juntos, en el séptimo traste, comienzan desde segunda, tercera y cuarta. El dedo meñique, anular y medio. Y este dedo tendido. Si quieren, también aquí pueden buscarle. En el diez traste, el once y el doce. Como les dije anteriormente, este dedito, lo tienen que, en las dos cuerdas, recargar, junto. Primera y segunda, acostados. Y este dedo, que está aquí, que es el dedo medio, está en la tercera cuerda. Y luego, el anular, está en la cuarta cuerda. Y suenan así. Ahora nos vamos con mi mayor. Vamos a hacer re mayor. Vamos a ponerlo, uno, dos, tres, cuatro. En el cuarto traste, tenemos el dedo índice, tercera cuerda. Seguido por el dedo medio, primera cuerda. Y luego, en el quinto traste, el dedo anular, segunda cuerda. Acuérdense que están trabajando cuarto y quinto traste. Y es un re mayor ahí. Aquí estamos en, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Séptimo traste, y el nueve. Una vez más, dedo índice, primera cuerda. Seguido por el dedo anular, segunda cuerda. Dedo medio, tercera cuerda. Vamos a comenzar por fa mayor. La otra manera de fa mayor es aquí. Como ven, este dedo, nada más tienen que ponerlo de la segunda a la primera cuerda en el primer traste. Es el dedo índice. Luego vamos con el dedo medio. Segundo traste, tercera cuerda. Luego vamos con el dedo anular, traste número tres, cuerda cuatro. Ahí estaba uno. Ahora nos pasamos al traste número cinco. Y vamos a hacer re mayor. Traste cinco y seis. Como ven, aquí tenemos el dedo anular. El dedo anular está en el sexto traste. Cuerda dos. Enseguida tenemos el dedo medio, traste cinco, primera cuerda. Luego tenemos el dedo índice en la tercera cuerda. Y sonamos. Ahí está otra vez. Fa mayor. Fa mayor. Ahora tenemos aquí. En el traste número ocho. Dedo índice, primera cuerda. Ahora en el traste número diez, comenzamos con el dedo anular, segunda cuerda. Y enseguida tenemos el dedo medio. En la tercera cuerda, por supuesto, en el traste número diez, ahí mismo. Y como vieron, ahí está Fa mayor. Fa mayor. Fa mayor. Fa mayor. Ahora tenemos sol mayor. Sol mayor lo podemos hacer aquí. Así que sol mayor vamos a tender el dedo aquí. En el tercer traste. Vamos a poner en el cuarto traste. dedo medio tercera cuerda ahora el dedo anular lo vamos a poner en la quinta cuerda quinto traste y por último ponemos el dedo meñique en el quinto traste cuerda cuatro y como ven ahí tenemos un sol mayor ahora como dije antes vamos a poner re mayor y vamos a estar usando los dedos en el séptimo traste y octavo vamos a poner en el séptimo traste primera cuerda dedo anular enseguida el dedo índice en la tercera cuerda ahí mismo en el séptimo traste y por último en el octavo traste tenemos el dedo anular octavo traste ahora tenemos la mayor la mayor vamos a estarlo usando aquí quinto traste vamos a tender este dedo índice en el quinto traste en el quinto traste luego en el sexto traste vamos a usar el dedo medio en la tercera cuerda luego en el séptimo traste vamos a poner el dedo anular en la quinta cuerda luego ahí mismo en el séptimo traste vamos a poner el dedo meñique en la cuarta cuerda y sonamos y la otra manera es usamos el dedo el dedo índice en el quinto traste primera y segunda cuerda acuérdense está acostado está agarrando las dos cuerdas luego en el sexto traste van a usar el dedo medio tercera cuerda el dedo está parado luego el dedo anular va a estar en la cuarta cuerda traste siete y el último es si mayor ya tuvieron que haber aprendido el si mayor pero les estoy mostrando ahora cómo tocarlo en otras formas tenemos aquí así que la otra forma es esta segundo traste dedo índice dedo índice primera cuerda ahora vamos a usar estos dos dedos en el cuarto traste tenemos el dedo anular primero segunda cuerda luego tenemos el dedo medio tercera cuerda y enseguida vamos aquí dedo índice siete siete traste 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 número siete como les dije anteriormente el dedo índice vamos a acostarlo agarrando la primera y la segunda ahora ponemos en el octavo en el octavo traste cuerda tres pueden sonarlo ahí así el dedo es del dedo medio tercera cuerda pero lo pueden sonar aquí también que es el dedo anular en la cuarta cuerda en el noveno traste do re mi fa sol la si si te gustó el video no te olvides en suscribirte y por favor activa la campanita para cuando saque un nuevo tutorial seas el primero en agarrarlo así que por favor no te me vayas en darle like nos vemos al próximo video no 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 no